Hago un alto para recalcar. El día sábado a las 20 horas está la ceremonia del poeta, la entrega del sillón y de la corona a los poetas ganadores, que es una ceremonia muy emotiva, muy linda para disfrutar, para ver a los que nunca estuvieron. Bueno, que traten, si les gusta todo esto de la cultura galesa, que se traten de acercar aquí al Zoom de la Escuela 57, y no dejen de ver la ceremonia de coronación a los poetas, que es algo muy emotivo. Hay premios también, ¿no?, para los ganadores. Claro, claro. Sí, 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 siempre. En cada competencia, hasta el tercer puesto, siempre hay premios. ¿En qué constitución? No, normalmente son... no sé, no se me ocurre, puede ser una bandeja... Son premios que son donados por... son premios simbólicos, para empezar. Pero también muchos de los premios son donados por instituciones. La asociación galesa de Esquel, la asociación galesa de Trevelling, el Rotary Club se ha sumado este año también con entrega de premios. Así que... pero son medallas de plata, de bronce, el oro está un poquito caro, pero son premios simbólicos. No son cosas así... wow, qué importante, un pasaje a Gales. No, eso no existe.